Juan Martín considera que el Ayuntamiento de la capital aragonesa debe ser capaz de generar más de 5.000 puestos de trabajo durante la próxima legislatura. Frente a sus propuestas, Martín ha cuestionado el trabajo del equipo de gobierno municipal. Tres años dice en los que el consistorio ha entrado en quiebra técnica y sus responsables han mantenido un discurso vacío. Juan Alberto Belloc, que está más apagado que las farolas del tercer cinturón, que tiene menos ideas, que tiene menos ideas que los candidatos del par, que ya es decir, que ya es decir. ¡Gracias!